El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos pidió el lunes una investigación internacional sobre el uso excesivo de la fuerza de las autoridades venezolanas y estimó que puede tratarse de crímenes contra la humanidad. Mi investigación sugiere la posibilidad de que se hayan cometido crímenes contra la humanidad, lo que solo puede ser confirmado por una investigación penal posterior.